No, no, no. Estamos con la gente de En Boca Cerrada. Cuéntenme un poquito cómo es esta obra, que tiene mucho de clásico y mucho también de contemporáneo, porque yo en particular vi esas familias que ya prácticamente dejan de existir, o han existido hasta hace poco. ¿Vos crees? Y yo lo veo desde esa forma. Yo creo que el tema de En Boca Cerrada, que son los secretos familiares, es un tema eterno. Y creo que desde ahí puede ser que la época, puede ser algunas características, como la comida o determinadas cosas, o esos padres que viven toda la vida, que se lleven mal, puede ser que eso haya cambiado. Creo que es el clasicismo de los personajes. Claro, pero creo que esto de los secretos familiares, y no solo familiares, los secretos en general, creo que esto es eterno. Cuando recibieron el texto, ¿qué es lo que sintieron? Emoción. Yo ya conocía la obra, la había visto la otra vez, que se hizo en los años 80, y mucha emoción, mucha emoción. Es una obra que a nadie deja fuera, a todos nos toca en algo. El que no se siente representado por la madre, por la amiga, por el marido, por la tía, por el novio, hay algo siempre donde... A mí me pasó algo con el personaje de Cristina, que está todo el tiempo con la máquina de coser, y es como que veía una tía abuela mía. Es la obra que se centra en los pueblos, apartados a los 100, 110 kilómetros, 150 capital. Eso está muy, muy, muy logrado. Y por el otro lado, las puestas de luces, el diseño de la música, poner a Chabela Vargas en una escena donde están jugadísimos ustedes, y en el público que también dice, epa, en el momento. No sé qué sienten los actores. Bueno, es una escena muy linda, la verdad que creo que a nivel estético está muy bien lograda, las luces son fantásticas, de David Celdes. Bueno, y la verdad que tengo un compañero que también la pilotea muy bien, así que es mucho más fácil poder hacer. Que soy lindo, digamos. Con respecto a los personajes, ¿qué es lo que le pudieron agregar ustedes si le agregaron algo? De acuerdo a la experiencia de vida, porque son todos personajes muy humanos, muy creíbles, muy que, de repente yo lo veía a Roberto y en un momento dije, sí, es mi papá. O es mi abuelo, no decir mi papá, pero sí es mi abuelo. Y veía en vos esa madre que es con tanto cariño para dar, pero también con un egoísmo y con un clasicismo y que ahoga, que asfixia. Y veía a una chica, una adolescente que se iba a verse con su novio en una época donde había ciertas clases o decían, bueno, a las nueve se cena, a las diez se va a dormir y a las once se apagó el televisor. Más la política de fondo. Exacto. No, yo creo que hay cosas que son inconscientes en el actor. Uno no sabe exactamente qué cosas le puso uno. El actor trabaja con su bagaje de recuerdos, de experiencias, de emociones. En la vida misma no se puede expresar. Pero sí, claro, todos nos reconocemos y todos reconocemos en algunos lugares que salen inconscientemente en el momento de acto. Para las que tenemos más de cuarenta, toda esta forma de hablar, de treinta, si yo soy mayor, esta forma de comunicación o de incomunicación familiar era muy común. Muy común, totalmente. En la vida no se hablaba como se habla ahora. Totalmente. Y vos fijate lo presente que está el tema actual. Eso era lo que yo, totalmente, eso era lo que yo veía. Como la mujer está sojugada. Totalmente. Sojugada. Y a un lugar que de repente se decía, bueno, es la casa, la crianza de los hijos. La máquina de coser. La máquina de coser, que era la actividad en ese momento. Sí. Y el tema del radioteatro. Claro. Que es muy poco... ¿Su forma de escape? Sí, sí, claro. Su forma de escape y su mundo es el radioteatro, los galanes de cine de la época, las mujeres que en ese momento se fijaban solamente en la pantalla grande, los modelos... Lo más clásico me parece que es como la gente se reconoce. Totalmente. Como se divierte. Vos los escuchás que se ríen, cargajadas. Y de pronto entran en una emoción. A pesar de la tragedia, entre comillas, familiar que tiene, la gente lo toma como una comedia porque se ven reflejados. Yo sentía las reacciones en la sala que era un público que más de treinta y pico, de cuarenta y pico y sobre todo la gente grande, se veía reflejada. Se veía reflejada en tu personaje y en el de ella. Ahí pasa que la risa también sale por una cuestión de, bueno, hay que sobrellevar esto y me río. Prefiero reírme porque si no es todo el tiempo te toca demasiado de cerca. Y este Fernando, ¿cómo es? Y este Fernando es un pobre pibes que no se anima. Claro. No se animó. Y juega el juego que no tenía que jugar. Entonces se la pierde. Marcó una posición, digamos, social en ese momento. Sí, marcó una posición. Que estaba muy marcada y muy criticada. Socialmente y políticamente el país no estaba para hacer lo valiente. Lo valiente. Ahora, Azurmendi se jugó muchísimo en esa escena porque pone música de Chabela Vargas, también un ícono. No, ¿cómo lo sienten ustedes eso? ¿Acertado? Nunca lo vimos. Yo no lo vi nunca. Nadie le le he cogido la escena. No sabe. Nadie. A mí me la he pedado. No, 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 no. No, nos parece bueno esa jornada una puesta en escena, seguramente. O no, en los 80 era la cosa sugerida. Es claro. Y aquí, bueno, y aquí es pasarlo al año 2016. Es un logro esto de mezclar la música. Sí, 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 sí. Porque te saca de contexto y te hace devolver a una sexualidad que es eterna. Claro. No importa en qué época estamos. Totalmente. Es un acierto porque además es un atrevimiento. Claro. Totalmente. Totalmente. La obra cuando se estrenó. Y un atrevimiento estético y logrado. Sí. Que no es poco. Es totalmente. No es algo que, exactamente, que genera agresividad ni nada. Hasta causa ternura en algún momento. Porque el personaje lo necesita y hay una escena. Esa es lo que acaba de decir Rita, digamos. Es contar el amor. Porque también de esa manera se entiende más el recorrido de Víctor después. Totalmente. Y la última escena de nosotros. Ah, es terrible. Si no lo contás. Es terrible. Claro, por el nervioso. Yo en un momento miré para todos los costados porque dije, ya se va, le dice. Y luego decís, no hay comunicación ni siquiera en el momento que se necesita. Esos dos personajes lo necesitan. O eso sirve porque él le confiesa a la madre y se blanquea toda la relación. Claro, claramente. Es el disparador. Cuando termina la obra, la madre lo comentará con la tía y bueno, y todas así estamos. Exactamente. Totalmente. Hablaremos amorosas. Son de esas cosas que se insinúan pero nunca se dicen. Claro. Muchísimas gracias en Boca Cerrada los lunes. 20 horas. Teatro del Pueblo. Teatro del Pueblo. Muchísimas gracias. Por favor. Teatro del Pueblo.